Quizás mi padre tenía toda la razón, un perro varía más que mí, un perro no causaba el daño que yo causaba. Pero muy seriscordioso el Señor, en esa ocasión, y el no le odio, mi corazón más el diablo, y resolví vengarme aún más de mi padre, ¿sabes? Y fui y le dije a mi madre, mamá, quiero ir con usted a una iglesia, necesito hablar con un pastor, pero era mentira, todo estaba programado. Cuando ella busca las llaves del carro, mi padre dice, viste de prisa, y salimos a la reja, le digo, mamá, tráigame el casé que olvidé de la cabecera de la cama, y cuando ella se baja del carro, yo me mando cambiar con el carro de mi padre. Eso era lo que yo tenía programado, robarle el carro a mi padre, ¿sabes? Y se lo robé, y fui y lo vendí, me compré una pistola, me compré una caja de cristal, y con ese dinero me fui a otra ciudad, llamar a Cochabamba, a 500 kilómetros de mi ciudad, mi hermano. Es maravilloso el Señor, ¿cómo podía hacer tanto daño? ¿Cómo estaba tan ciego, sabes? Mi hermano, Jesucristo es maravilloso, Jesucristo es real. Un día cuando yo estaba cansado de tanto sufrir, le dije, he probado todo, los psicólogos, me dieron estudio, mi madre me aconsejó, yo ahora ando, me dieron un paro en la cárcel, hasta que mi salga era ese color de ese micrófono, y se prendía en mi calzoncillo, y tenía que dormir de bruce en un calabozo, porque estaba muy herido, ¿sabes? Y eso no pudo cambiar mi vida, hasta que un día rete a Jesucristo, hasta que un día le dije, si eres real, cambia mi vida, que pasen las semanas, los meses, los años, y yo no vuelva a probar esa maldita droga. Me había acabado, era un hombre que tenía 25 años, y parecía un hombre de 45 años, estaba mi mirada perdida, distorsionada, a consecuencia de tanta droga, me decían, mira, con chambre, los otros drogadictos, ¿sabes? Y tenía una cicatriz en este ojo, que me torcía todo el ojo y me hacía más feo. Pero maravilloso es Jesucristo. Te quiero comentar que en esa ocasión, cuando yo le rodé el carro a mi padre, en el baño de un bar, como dice una salabanza, por favor, se la puede buscar la pista, en el baño de un bar, se estaba acabando la droga, y yo mandé a otro drogadicto, que yo no conocía, que era otro drogadicto igual que yo, él se había escapado de un reformatorio, y se llevó con él una biblia, hermano, pero él no se llevó una biblia para leerla, él se llevó la biblia porque con una navaja, él recortaba los trozos de papel en forma cuadrada, y nos proveía material a todos los drogos, para que hiciéramos los joy, los pales, las marihuanas, ¿sabes? Y en esa ocasión, yo lo mandé a Ronald, le dije a Ronald, toma 200 dólares, andá el prado a traer droga, porque se estaba acabando la droga, y sucedió algo hermoso, este drogo salió y se embarcó en el taxi, que Dios había puesto en esa puerta, y el chofer de ese taxi era un diácono en una iglesia, y cuando este drogo subió allá al taxi, ese chofer le comentó, que él un día había sido drogadicto, pero que un día probó una dosis superior, que era Jesucristo, y le dijo que Jesucristo podía cambiar su vida, y le dio de probar esa dosis superior, ¿sabes? El hecho fue que Ronald nunca volvió, ni con la droga, ni con la plata, ni con el cambio, ni con la noticia, a mi desgracia llegó la federal, a las tres de la mañana, me tiraron una tunda, me fracturaron la nariz, y me mandaron a la cárcel, mi hermano, allí en la cárcel, después de tres, cuatro meses, me enteré que Ronald andaba testificando a Jesucristo, y llevaba con él como testimonio una Biblia hueca, que él se había fumado con todos los drogadictos, ¿sabes? Es maravilloso el Señor, recordando aquella situación tan triste, que aquí del alma, del corazón de un drogadicto, nació esta alabanza, que te la voy a enseñar, para honrar y gloria a Jesucristo, glorificate el Señor, eres maravilloso Señor, glorificate. Son las tres de la mañana, en el baño de algún bar, se terminó la droga, y no conseguí volar, un amigo fue por ella, pero nunca más volvió, y sé que encontró a Jesús, una dosis superior, llena de luz. Bendito sea el Señor, dame un fuerte aplauso a Jesucristo, es mentira esa alabanza, de él es la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos, eres tú el libertador de libertadores. Grifícate el Señor, que maravilloso es el Señor, es muy bueno Jesucristo, ¿sabes mi hermano? Después de unos cuantos meses, yo salí de esa cárcel, y un día borracho y drogado, me estaba arrojando una carretera, para que me atropellaran, y mi padre se enteró, porque le hablaron, y vino con sus trabajadores, y me amarraron de los pies, de las manos, y me arrastraron como un cerro, como un cerdo, y me subieron a una camioneta, y me llevaron a la casa, y ¿sabes qué hizo mi padre? Me amarró con una cadena, de la chile de garrón, a los protestores de la ventana, y él decía, a ese infeliz lo amo, porque es mi hijo, y prefiero darle de comer, ahí hasta que se muera, y es más, ¿sabes una cosa? Aparte de eso, él me escondía toda mi ropa, y me ponían vestido de mujer, y ahí cuando yo volvía en sí, todo maltratado, estaba encadenado, y con un vestido de mujer, porque él decía, este se puede zafar de la cadena, y se puede ir con ese pedazo de fierro, pero de vestido, yo creo que le va a dar vergüenza, y no se va a ir a andar, a buscar droga, pero eso no pudo cambiar mi vida, mi hermano, eso no pudo cambiar mi vida, al contrario, yo me llenaba de odio, y de heridas, y odiaba cada día más a mi padre, ¿sabes mi hermano? Un día resolví robarle un trailer, había unas carreras nacionales de carros, de una ciudad a otra ciudad, y yo dije, aquí le voy a hacer un gran perjuicio a mi padre, le voy a causar un gran perjuicio, y fui a robar un trailer, con otro drogadicto, y fui a lo paré en un puente, donde yo sabía que parando ese camión ahí, no se iban a hacer esas carreras, y mi padre se iba a acarrear un gran problema, ¿sabes? Cuando vino la federal, la caminera, yo agarré las llaves del trailer, y las arrojeé al río, me tiraron otra paliza, y otra vez terminé en la cárcel, mi hermano, ¿sabes? Allá en esa cárcel, después de como cinco meses, mi padre fue a verme, pero no, no fue a verme a mí, él pasó por mi celda, él fue a ver su trailer, que estaba detenido, en un depósito de la PTJ, y cuando yo le dité, papá, papá, él pasó de largo, él estaba tan lleno de odio, lleno de herida, de resentimiento contra mí, que a él no le importaba si yo vivía o si yo moría, y yo le pedí a Dios que tenga misericordia, que él viera mi rostro, estaba desfigurado, porque te comento que en esa cárcel, no recibe atención médica uno, si vives bien y si te mueres también, y sabes que durante doce noches, me mandaron a dormir a un calabozo, donde era tan reducido el calabozo, y éramos sesenta y cuatro presos, y teníamos que pasar las noches enteras, así parado, porque no daban ni para sentarse, y yo añoraba que llegue el día para salir a carpir, porque cuando amanecía, nos mandaban a carpir, a barrer, a lavar el patio, era un infierno mi vida, mi hermano, era lo peor, ahí aprendí que hermoso es ser libre, cuando yo miraba atrás de esa reja, y vi a los perros por allá, de verdad te digo que prefería ser un perro, y decías cuando yo salga de aquí, voy a confesar, que hermoso que es ser libre, la libertad es algo que Jesucristo te ha regalado, y no tiene precio, es un regalo sin precio que Dios te dio, sabes por eso que yo soy feliz, y bendito sea el Señor, estoy chalinga como decimos allá, estoy nuevito, y tengo muchas ganas de seguir testificando, porque un día de corazón a corazón, hice un repa a Jesucristo, y le dije, si tú me puedes rescatar de la droga, no me va la vergüenza, testificar lo grande que eres, y lo miserable que era yo cuando me encontraste, y es por eso que estoy aquí mi hermano, esa es la razón por la que estoy aquí, sabes, en esa ocasión, yo le dije al Señor, que tenga misericordia este hombre de aquí, me saque, porque sabes que me hacía en esa cárcel, me desnudaban, y de las manos me colgaban, y me daban palo, hasta que me hacían sangrar las dalgas, si mi hermano, y allá pasaban los días en ese calabozo, pidiendo a Dios que me sacara mi padre de ahí, cuando él retornó por ahí, fue a mi celda, y se sacó su lente, y lo que siempre me decía llorando, ay hijo, vos vas a acabar con mi vida, y al verme tan desfigurado, me dijo, te voy a sacar, pero te voy a mandar lejos, sabes, él tenía un hermano menor, que se llamaba Arturo, que también estaba con el mismo problema, hundido de la droga, es por eso que él siempre decía, la droga es maldita, malditos son los que hacen droga, hace poco se robó mi hermano, y ahora se roba a mi hijo, porque a su hermano si se lo robó, sabes, lo mandaron a Brasil, para que allá se acabara el problema, y antes de dos meses, otro drogadicto, le tiró un tiro en la frente, y lo mató, y cuando mi padre fue a traer ese cadáver, él lloraba, porque él pensaba, que cualquier momento de esta situación, se iba a volver a repetir con su hijo, se lo estaba mandando para México ahora.